¡Carrie en 2 minutos! Pero su daño contra monstruos se limita solo a 300 puntos Primera habilidad Carrie lanza unos discos voladores Los cuales te causarán daño físico Y al finalizar estos se quedarán rodando por un corto tiempo Y te ralentizarán Y mucho Segunda habilidad Carrie hace un pequeño brinco Al hacerlo lanzará un disco volador al enemigo más cercano Causándole daño Y colocándole una marquita Ultimate Carrie activa el modo Viola tanques Para lanzar 2 básicos en vez de 1 Aumentando su velocidad de movimiento por 20% En este modo los básicos solo infligen el 50% de daño de un básico Aparte de eso Su velocidad de ataque se reduce un 20% ¡Eh! Herli O sea no tiene sentido Lanzará 2 básicos Pero la suma de los 2 es casi igual al pegar un básico normal ¡Eh! Para activar la pasiva mucho más rápido Y violarse a los tanques Equipamiento Este grillo es rentable llevarlo de jungla En el famoso 1-3-1 Ya que tiene buena capacidad de farmeo Por su daño verdadero 3 ítems muy importantes son el batalla sin fin Para tener más daño verdadero El bastón dorado Para activar la pasiva mucho más rápido Y el cinturón del trueno Ya que Carrie es un héroe de asalto Que puede darse madrazos en el 1 contra 1 Y con este ítem puedes mantener la distancia Relatizando al enemigo cada vez que usas una habilidad Pero para eso se requieren de manos Este sería el orden Combo Entra con la última una TF Y aquí es donde la famosa frase No focus al tanque Please No aplica con Carrie Con Carrie Si pueden focusear al tanque Bueno como les decía Entra con la última Tírale básicos a lo primero que se te atraviese Usa tu segunda para esquivar las habilidades de los enemigos Ya que tiene muy poquito cooldown La puedes utilizar constantemente Y como llevas el cinturón del trueno Relatizarás al enemigo después de hacerlo Carrie tiene skin para todos los extractos Desde Zodiac para pobres Hasta una Mantis de colores Rechazada del Teandragón Hasta un divertido bufón Con cibernética y llena de lujos En acuario y con bonitos dibujos Y si la Starling anual quieres tener Al mercado tus intestinos Debes vender ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno amigos Espero que te haya gustado este vídeo Ya sabes lo que tenías que saber de Carrie Así que la próxima vez que la ves en el campo de batalla Quieras comprártela Acuérdate de este vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!